Y eso es Y eso es Yo te conocí en el Face y me enamoré de ti Eres bonita, me gustas mucho, quiero abrazarte mi amor Y tú me sonreíste cuando te dije Eres hermosa mujer Quisiera tenerte, abrazarte y besarte Y entregarte mi corazón ¿A dónde estás mi amor? Que quiero verte Me hacen falta tus besos y tus caricias Yo te extraño mucho Mis noches son muy tristes Porque tú no estás aquí ¿A dónde estás mi amor? Y esto es Cucuña No, por favor No, no te vayas Nunca me dejes, no Yo te quiero mucho Tú eres mi vida Sin ti yo moriré Y tú, tú también me dices Que me quieres mucho Que nunca me dejes, no te vayas Eso fue el trato Que nosotros hicimos Amarnos siempre Amarnos siempre Tú y yo ¿A dónde estás mi amor? Que quiero verte Me hacen falta tus besos Y tus caricias Yo te extraño mucho Mis noches son muy tristes Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí